Creo yo que es una mala jugada la gente que va y entrevista a mi mamá, es una señora de 81 años. Siempre hubo un respeto espectacular, nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño. Entre sus cosas, de repente se le va la onda, por la misma edad. Tú como adulto superas esto, vives el luto. Manuel Mijares se encuentra viviendo una dura pérdida familiar, pues su mamá, doña Pilar Morán, perdió la vida a los 90 años. Así lo estuvo confirmando el periodista Javier Posa en su programa de radio. Nuevamente el luto se hace presente en el mundo del espectáculo, pues se ha dado a conocer entonces sobre la sensible partida de la señora Pilar Morán, madre del cantante y Manuel Mijares, considerado uno de los máximos representantes de la música romántica y las baladas en México. El pasado 7 de septiembre estuvo trascendiendo la noticia en las redes sociales de que había perdido la vida doña Pilar Morán, la madre de Manuel Mijares. Pero fue hasta el siguiente día que su hermano Luis estuvo confirmando el desafortunado hecho. El hermano de Mijares también estuvo detallando que su madre tenía 90 años, y mencionó que tanto primos como sus hijos y sobrinos se habían dado cita para sobrellevar este difícil momento. Y aunque la mamá del intérprete fue suegra de Lucero por los 14 años que duró ese matrimonio, no formaba parte del mundo del espectáculo. Incluso dos años después del divorcio, ella había realizado ciertas declaraciones para declarar que la cantante le había sido infiel a Mijares. Fue en marzo del año 2019 que a través de su cuenta personal de Instagram, Mijares estuvo compartiendo una imagen para conmemorar el cumpleaños de su madre. Sin embargo, los internautas estuvieron cuestionando el estado de salud de doña Pilar Morán, debido al aspecto que ella mantenía en ese selfie que subió el cantante. Y justamente debido a que esa publicación generó diversos comentarios que señalaban que su madre no lucía nada bien, fue entonces que el padre de Lucerito y José Manuel decidió entonces borrar la postal de su perfil. Sin embargo, esto sucedió demasiado tarde, pues el registro de dicha publicación aún circula en las plataformas digitales. De acuerdo entonces a lo informado por la revista TV Notas, doña Pilar Morán vivía en una casa de descanso desde hace más de 10 años, espacio donde Mijares además le hacía visitas. Especialmente cuando se trataba de fechas importantes que tuviese en relación con la mujer que le dio la vida, como por ejemplo el pasado 10 de mayo o el día de su cumpleaños. Sin embargo, hasta el momento José Manuel Mijares Morán, mejor conocido simplemente como Mijares, no se ha pronunciado al respecto sobre la pérdida de la vida de la mujer que le dio la vida a él. De igual manera, la cantante Lucero y su hija Lucerito Mijares también continúan herméticas en redes sociales sobre la triste noticia. Sin embargo, a pesar de que Mijares no ha reaccionado a través de las redes sociales, muchos fanáticos ya se han dado la tarea de dejar los mejores comentarios, enviándole los mejores deseos para que pronto salga adelante de esta difícil pérdida. Porque no es un secreto para nadie que nosotros como seres humanos nunca estamos preparados para decirle adiós a un ser querido. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.